¡Por favor de la cumbia! ¡Para los camines! ¡Seguero! ¡Respíjate! ¡Aguantecha! Para todas las personas colombianas, el una vez juntos con mucha cariña para todos Hoy te dicen como tus hijos caminan Y tu barita me jodé, tu vea la idea Tu solías sin pensar bien a mi lado Solo un día estoy sufriendo Por el día de mi amor ¡Vámonos! Por el día de mi amor Polescanalita, polescanalita, polescanalita Polescanalita, polescanalita No seas tan coqueta Polescanalita, polescanalita 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 ¡Muy bien, mamá! ¡Eso! ¡Cerro la mía! ¡Dime dónde! ¡Dónde es la ciudad! ¡Muy bien, gente de Colombia! ¡Muy bien, gente de Santa Anita! ¿Cómo dice? ¡Cerro la mía! ¿Cómo estás? ¡Cerro la mía! ¡Cerro la mía! ¡Muy bien, gente de Santa Anita! ¡Cerro la mía! ¡Fút mogą antes! ¡Cerro la mía! ¡Ay! mi rebelidad No quiero nada de ti Esta noche no quiero tus besos El reloj de tu cielo siempre pide el reloj Para que se me desespera el reloj Desde hace tiempo Y esta noche no quiero tus besos El reloj de tu cielo siempre pide el reloj Para que se me desespera el reloj Desde hace tiempo Desde hace tiempo Y esta noche no quiero beber tu boca a ti Y una lágrima en tus ojos ya no quiero ver Esta noche no quiero tus besos Y esta noche no quiero te fabulous Y esta noche no quiero tu boca a ti Y esta noche no quiero tus besos Esta con tu amor, esta con tu amor y y y y y y y Gracias por ver el video.